La Armería Reyes Estoy acá en la ciudad de Cauquienes He venido a conocer la Armería Reyes ¿Por qué? Porque esta armería ha dado un gran paso y es que van a empezar a vender kayak Quiero que pasemos que la conozcas la tienda la verdad es que es una tienda muy linda con gran tradición Bueno amigos, ya aquí estoy con el kayak este kayak es el Fishman traído por Bad Fish hasta la Armería Reyes como ustedes podrán apreciar es un kayak ya bastante conocido con mucho tiempo en el mercado con muchos pescadores satisfechos este es un kayak que yo clasificaría como el clásico de los clásicos, junto con el Days Pro 12 junto con el Days Pro 14 además del Licker Angler ya todos esos kayak están en la categoría de los clásicos, satisfacción garantizada si no te gusta simplemente es por temas de gustos personales pero la verdad es que son kayak con una efectividad comprobada en el mercado este kayak tiene unas características principales que son su eslora que son 4 metros 30 su manga son 80 centímetros pesa 34 kilos y tiene una capacidad de carga impresionante de 300 kilos y es por eso que muchos pescadores se han inclinado y se han decantado por esta opción de kayak el Fishman dado esa tremenda capacidad de carga lo cual le permite mucha holgura ya sea que por ejemplo quieran completar esa cantidad de carga con pesca o también pudiera ser porque el pescador cierto tiene un peso elevado entonces necesita holgura para manejar el margen en cuanto a su propio peso el peso de su equipo las cañas el gancho etcétera el agua y las capturas entonces por ejemplo una persona que tenga un peso cierto más elevado quizá una persona que sea grande de estatura elevada ya con un peso considerable la verdad es que esta va a ser una tremenda opción para él el kayak Fishman vamos a ir analizándolo desde la proa hasta la popa bueno amigos lo primero que quiero que reparen es en cuanto al diseño de su proa fíjense lo afilada que es lo que le va a facilitar el corte del agua y el poder desplazarse de manera más fácil en el mar lo segundo que quiero que vayan reparando es en cuanto a su línea de flotación la cual se mantiene cierto en esta zona y eso va a ir diferenciando en qué parte va a ir el agua y en qué parte va a estar seca de nuestro kayak esa es la línea de flotación que se extiende a lo largo de todo el kayak bueno amigos vamos analizando entonces acá en la prueba está su primera manilla de sujeción para el transporte es una manilla bastante robusta no es esta de género sino que tiene un material de construcción muy sólido y resistente eso es buenísimo acá tenemos algunos puntos de sujeción o anclaje para fijar aquellas cosas que nosotros necesitemos unos elásticos para nosotros poder dejar nuestro remo aquí muy cómodamente cuando tengamos un pique por ejemplo tenemos que ¿qué hacemos con el remo? pum lo enganchamos acá muy fácil y sencillo y nos preocupamos solamente de nuestra carne seguimos avanzando y nos encontramos con la primera escotilla con acceso al casco siempre un kayak tiene que tener acceso al casco por ejemplo si nosotros vamos a entrar en alguna zona que sea con fuerte oleaje no podemos entrar con las cañas armadas por lo tanto necesitamos un lugar donde poder guardar nuestras cañas desarmadas una vez superada el tren de olas sacamos nuestras cañas y las armamos nos ponemos a pescar entonces el acceso al casco es indispensable y esta escotilla está muy buena tiene doble seguro lo cual si nos golpea una ola va a ser más difícil que la abra así que eso es muy muy bueno nos seguimos desplazando aquí ya encontramos que tenemos un cañero el cual lo podemos ubicar acá en la tapa o también con alguna sujeción que trae lo podemos fijar en los hilos que trae acá tiene por ejemplo algunos hilos para fijar cañeros o accesorios acá otros más acá para fijar una base por ejemplo si queremos colocar una GoPro si queremos colocar algún otro cañero o el accesorio que nosotros necesitamos este kayak viene diseñado de fábrica para eso estas líneas que ustedes pueden ver aquí en su prueba son líneas de agua y esto es para que una vez que la ola nos cubre el agua va a ser desplazada por esta zona sin que se acumule en la proa esas líneas de agua van a evacuar el agua con mayor facilidad avanzamos y nos encontramos ya con sus primeros inbornales estos de acá recuerden que cuando ingresan al mar siempre se los deben retirar pero acá en la tienda te los venden con todos ellos la escotilla cierto central amplia para poder dejar nuestras cosas botella con agua alicate lo que nosotros necesitemos aquí está con broches muy sencillos y la verdad es que nos brinda bastante espacio para poder dejar nuestras cosas tenerlas al alcance ustedes se pueden apreciar está muy cerquita de la silla así que va a estar todo al alcance de la mano lo otro es aquí tenemos los pedales cierto los apoyapies que ustedes los pueden ir ajustando a la medida que lo necesiten y tiene el sistema de control de timón que más me gusta a mí que es el que se controla con la punta del pie y un tremendo detalle muy bueno en cuanto a la calidad de este kayak es que viene de fábrica con las piolas que son de acero inoxidable no con estas piolas comunes como de cordón de zapato no aquí vienen con la piola de acero así que eso va a aumentar mucho su vida útil y a nosotros nos va a entregar confianza y seguridad así que un tremendo detalle de batfish y armería reyes vamos a seguir y ya tenemos otra escotilla con acceso a los cascos lo cual es muy bueno con esta bolsita falsa que le digo yo el fondo falso que es por ejemplo si nosotros por decir algo queremos dejar la llave del vehículo en una bolsa seca dejamos la llave del vehículo la dejamos directo al casco y nos mueve una ola va a terminar allá en la punta entonces este bolsito nos sirve para eso lo dejamos aquí y lo vamos a tener a mano nosotros decidimos si lo queremos utilizar o no si no tenemos conexión directa al casco donde podemos aprovechar todo el espacio interior para poder ir dejando capturas menores como por ejemplo las merluzas o por ejemplo el jurel que son piezas pequeñas las podemos ir incorporando y las dejamos inmediatamente dentro del casco para que no se asoleen tanto o lo que tú decidas pero lo importante es que tenemos el acceso directo al casco muy cerca de la silla lo cual hace que esto sea más cómodo y nos facilita el trabajo de estar pescando remo que viene incluido con la compra con su sujeción respectiva y las manillas laterales que estas si son de género pero nosotros principalmente utilizamos la de la proa y la de la popa una silla un asiento que es deluxe cierto este asiento nos va a facilitar que el centro de gravedad esté pegado a la cubierta del casco y por lo tanto así vamos a aprovechar en su máxima aquellos 80 centímetros de manga por lo tanto va a ser un kayak muy muy estable y esta silla viene incluida así que como nosotros ya sabemos esta silla se utiliza mucho en sectores que tienen que entrar con olas como es aquí la séptima región porque las sillas que son de aluminio si bien son más cómodas pero uno nos pueden dar un tremendo golpe cuando nosotros estemos entrando o dos se pueden romper o sea nosotros podríamos caer fuera del kayak y esto al ir rodando se va a hacer pedazos la silla porque el mar tiene una fuerza tremenda así que muy bien pensado simplemente una silla deluxe que cubre totalmente nuestras necesidades nos brinda flexibilidad o sea esto no se va a romper si se golpea comodidad y la seguridad porque tenemos el centro de gravedad abajo pegado a la cubierta seguimos avanzando en el kayak tenemos los dos cañeros que son empotrados que están diseñados para el trolling cierto para aquí nosotros dejar nuestras cañas y ir arrastrando las adaptaciones que son para poder colocarle flotadores estabilizadores pero este kayak no los necesita no es necesario eso es para aguas muy tranquilas y en el fondo por ejemplo es para hacer prácticas de pesca de pie vienen de fábrica se pueden instalar la verdad es que no los va a necesitar este kayak es muy estable así que no en ese sentido pierdan ese cuidado pero si alguien los quiere colocar lo puede hacer vienen de fábrica para la instalación su zona de carga la verdad es que es muy grande muy muy grande aquí observen mi mano la profundidad que tiene y es muy amplio en estas zonas que son de la séptima región con mucho oleaje es importante que esto lo cambien de acuerdo cierto y coloquen aquí una red para que no pierdan sus capturas si tienen un volteo y cuando ya completan esta zona pueden ir colocando sus capturas en la zona de la escotilla de la pro así que la verdad es que es un kayak muy bien pensado con gran capacidad de carga y le vamos a poder sacar provecho a esos 300 kilos de carga seguimos avanzando aquí tenemos la manilla de popa también de un material muy resistente muy robusto y su timón que es de aluminio lo mejor así que muy buena calidad no es un timón de plástico como ya les mostré sus piolas son de acero así que la verdad es que han pensado y han invertido en calidad para poder entregarnos a nosotros estoy muy contento con esta revisión la verdad es que es un kayak como ya les decía que está dentro de la categoría de los clásicos y nada solamente tienen que atreverse a entrar al mar y ya saben que lo pueden encontrar acá en Armería Reyes en Cauquenes con un y que de la la a la la de la